Fue ese el único señalamiento crítico por parte del dirigente empresarial. También puntualizó que ante la corrupción, el deficiente desempeño y la falta de indicadores para evaluar su trabajo, la impartición de justicia laboral, la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial pidió al Gobierno del Estado cambios en la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, que depende de la Secretaría de Gobierno. Y le piden la cabeza de su titular, María Livia Gómez Padilla, así como de la directora del Trabajo, Angélica María Ramírez Morales. En víspera de informe de gobierno hacen esta petición. Gustavo Gurayev Rand señaló que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en León actúa de forma ineficiente y no da certeza jurídica al atender conflictos obrero patronales. Esta situación provoca que las demandas laborales aumenten y también genera altos costos para las empresas, las cuales dejan de generar al año cerca de 3.750 empleos por esta situación, apuntó. Esto lo apuntó Jorge Ramírez, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial. Y finalmente, casos de corrupción y fraude, todo lo cual ha provocado un fuerte aumento en las demandas laborales, juicios muy lentos, baja certidumbre jurídica y especialmente altísimos costos para las empresas, derivando también en efectos negativos para los trabajadores e inhibiendo la generación de empleo que tanto demandan los leoneses.